Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así que así se sabe que se pueden entre 2. Así que, primero arriba 96 entre 2 es 48, debajo 40 entre 2 es 20. Todavía se pueden entre 2, arriba entre 2 sale 24 y abajo 10. Entonces, todavía se pueden entre 2, arriba queda 12 y abajo 5. Ahora, el de abajo ya no se puede entre 2, entonces ya no. Es más 5, solo se puede dividir entre el 5 de abajo, pero el de arriba no. Por eso ahí queda, porque ya no se dividen entre un mismo número. ¡Listo! ¡Listo!